con 72.25 Estamos en 10 minutos de juego el partido detenido, está caído allí el número 24, Leandro Rodríguez de a poco se restablece el delantero de Danubio, hay tiro libre que favorece al conjunto franqueado sobre el sector izquierdo, atención porque le va a pegar a la pelota Leandro Sosa va a buscar Danubio lo que pueda ser la apertura del marcador, espera dentro del área Fritzler, van varios hombres de Danubio a buscar el golpe de cabeza, atención porque le va a pegar a la pelota Leandro Sosa 11 minutos de juego, va a llegar el envío rumbo al área, viene al centro de Sosa, la pelota, el segundo paro, la saca, la saca en el fondo el equipo de defensor, la vuelven a poner al área, viene al centro, salió el arquero con los puños, atención porque la busca el equipo de Danubio, va al disparo ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sosa! ¡Gol! ¡Golazo de Danubio Leandro Sosa! Leandro Sosa, el número 6, la calzó de bolea, un remate extraordinario para vencer la resistencia de Dufour, que había quedado mal parado tras salir a despejar la pelota, terrible zapatazo de Leandro Sosa, 11 minutos de juego, gana Danubio en el charrúa, el franqueado quiere ser de primera relata Nicolás Barrito y bueno, un golazo realmente de Leandro Sosa que agarra esa pelota de bolea y por arriba de Dufour, la termina clavando poniendo el 1 a 0 para el Danubiano pero mala salida del arquero de Defensor Sporting sale a despejar con los puños esa pelota, despeja al medio primero que nada, un error que no puede cometer nunca un arquero y luego también Kevin Mendes que creo que se confía para bajar la pelota no ve que Leandro Sosa lo lleva, el típico grito de Te llevan, no lo ve nunca al jugador Danubiano le gana la pulseada por la pelota y remata de manera fenomenal nada para decir realmente, golazo de Danubio se pone 1 a 0 arriba y quiere el ascenso directo si, como vos decís Diego es un golazo es un golazo porque la empalma como viene Leandro Sosa impresionante del jugador zurdo de Danubio pero el arquero salió lejos a despejar y despeja para el medio como vos decís con poca noción y le queda a Leandro Sosa que lo tenemos visto que es un gran pateador que no dudó y marcó un golazo para abrir el marcador golazo que hace soñar a Danubio realmente le porta poco a Sosa si estaba adelantado el golero para mí salió bien se estuvo muy quieto lo que fue la defensa a la hora de defender esa pelota y si no va tiene que salir el golero lo cierto que Danubio se pone en ganancia y ahora saborea el triunfo que lo pone en primera división estás escuchando fútbol multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país y atención